Tengo una vecina pero que es bien zapa, bien zapa, bien zapa Y tengo una vecina pero que es bien zapa, bien zapa Y tengo una vecina pero que es bien zapa, bien zapa, bien zapa Y tengo una vecina pero que es bien zapa, bien zapa, bien zapa Oiga mi vecina, no se mete en los problemas Pasos te clava de la ventana como chicle y alguien pega Oiga mi vecina, oiga mi vecina Todos los fines de semana y entre semana Cuenta el mochiche que no para en el barrio Todo lo que pasa mi gente echa, cha cha Calentino, nada más, ey, ey Chime, 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 chime Chime, 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 chime Nada más, ey, chime, nada más Tengo una vecina pero que es bien zapa, bien zapa, bien zapa Y tengo una vecina pero que es bien zapa, bien zapa, bien zapa Ya tú sabes The King of Desaya Antoine MC Esto lo vamos a romper Ya tú sabes La vecina Zapa del barrio Y para todo el mundo Ya tú sabes The King of Death Antoine MC Ya tú sabes Ecuador para el mundo Ya tú sabes 2019 Vecina Esta es su canción Cántalo a todo A todo, a todo A puro sabor, papá Ya tú sabes quién es Ok, 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 ok Este es un previo de lo que se viene Mira con calma Que esto Nos ha clavado Sí, yeah, 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 yeah Ajá 2019 Tchau